Que onda perros, que onda perros, suscríbanse, suscríbanse perros Y perras Que onda mi gente, aquí su compa el Pegaso, el día de ahora nos encontramos en la ciudad de Long Beach Y el día de hoy vamos a grabar un video, ya que se viene tiempo de Halloween Vamos a grabar lo que viene siendo la tienda Halloween City Que se encuentra aquí en la parte de atrás de mi Vamos a ver que es lo que venden, los disfraces, máscaras Porque de este lado se pone chingón Aquí su compa el Pegaso, Halloween City Viene muy pronto Halloween, así que vengan conmigo para ver Que recomiendan, que compremos para hacer este año Yo quiero ser Michael Myers, nomás que estoy un poco gordo, pero no hay problema Vamos a ver que onda, aquí está la entrada Halloween City, para los que no tienen jales, están contratando Long Beach Vamos Vamos a entrar aquí a lo que viene siendo Halloween City Y esta es la primer vista Que tenemos, una brujita Ahí está mi chamaco, al parecer ya Ya está asustado Está bien emocionado por todo lo de Halloween, pero Hey, what happened? Ven, que pasó? Vente, no pasa nada, ándale Ándale, es para pedir candies, ven Así es como luce la tienda de Halloween Tienen un chingo de accesorios Máscaras Aquí tenemos la tienda de Halloween, aquí tenemos la de Michael Myers Ahí está La de Masacre en Texas Trick or Treat Ahí están los precios, los pueden ver de este lado Por si se me va uno Están suaves Son todas las máscaras Oiga, tienen la de La de la monja Está igual de en Arizona Que la La actriz ya de veras Ya están un poquito más baratas 21 dólares Están un poquito ya más chafas Ya está en Ebay La puedes conseguir como en 2 dólares Ahí está Tienen estos accesorios Ahí para que Pongas en tu casa What the fuck are you doing here? Tienen trajes Imagínense esto en la noche Chequen las máscaras de este lado Esta está suave No manches 37 dólares Esta vale 30 Es la de Freddy Krueger Tienen los trajes 10 dólares El sombrero de Freddy Krueger Vale 10 dólares No está mal Está barato El machete Del Jason Me parece que es Ahí están las manos De Freddy Krueger Las de esas ollas De las brujas Lápidas Para que tengan Sus decoraciones En su casa Pinturas Ojos Chequen estas patas Para decorar Su Su casa 699 Tienen un chingo de cosas Aquí tienen una máscara De este Pendejo Donald Trump Donald Trump Presidente de Corea 36 dólares La neta No los vale Un chingo de disfraces Un pepino Aquí pueden encontrar De todo Aquí pueden encontrar Además le estoy dando Así una rapidita Para que vean Más o menos Lo que venden Aquí adentro Sombreros Una corona Yo compré una de estas Se la regalé Un amigo Me costó Como 7 8 dólares Me parece Más o menos Para que vean Los precios Que tienen Ahora esta chiva Del SWAT Policía Handcups Un soldado Un juez Policía Refering Luchador Tienen gorros También Mira Esta suave Capitán América A mi morro 12 dólares Imagínense Estas cosas En la noche Con Brillo Luces De colores Moradas Una máscara De Drácula No dice El precio Está bien Hecha Está bien Hecha Esta es la que Me gustó La de Jason Está chida Esto tiene Plástico Adentro No dice Este güey Andre Andre The Giant Andre The Giant Para cortarse El pelo Tiene muchos disfraces Si voy algo rápido Es porque Estoy dando Una media Más o menos Para que Que ven los accesorios Que venden Los trajes Para niño Adulto Está grande La tienda La tienen Al Chewbacca 7 dólares Algo Chafona Pero Está Está suave Si te pones El gorro De la chamarra Peluda Se verá bien Maquillaje Oiga Acá tienen La del guasón Está chida También es Plástico Igual 7 dólares Pero también Está bien hecha Está suave Por si no quieren O tienen El bate De la Harley Quinn Ahí está Good night Está chido Oiga Aquí la tienen En mi carota Y no la vi La peluca Con esta Te pareces Al Tekashi 69 Ahí está No están suaves 26 dólares No están caros Está chido A mi morro Yo le compré Uno de ninja Está suave 50 dólares En adulto Ahí está Mucha chido 34 Una sección De niñas Acá tienen El traje De Spider-Man 25 dólares Las camisas No están caras Tampoco Es de mujer No traen precio No sé Si están caras En realidad Digo que no están caras Porque el traje Vale 40 dólares Eso está más suave Acá tienen Wolverine Black Panther Wonder Woman O que O WWF No sé No sé No sé No sé Que sea Eso Tienen La chamarra De Superman Tienen Trajes También Para los perros Que a este lado Quieren mucho A los animales A los perros Tienen Esta araña I'm the boogeyman Dice El spider Tienen Están manos En venta Nomás Dando ideas 10 dólares Para que Coman Vieron Como Brincó Eso No lo había visto Vamos a hacerle La cosquilla A ver Se despierta El gorro De Jack Sparrow Este vale 23 dólares Está suave Todo lo que venden Hay bien Muchas tiendas Aquí En Los Ángeles En el área De Los Ángeles De Tienen Tiempo De Halloween Hay unas Que tienen Bien Muchas cosas Esta Más o menos De hecho Voy a grabar Otro video En otro lado Acabaron De abrir Esta tienda O no No tiene Mucho Que la abrieron Si acaso De tener Unos Dos días Abierta Apenas Este Pero Pero Está Chido Tienen Un chingo De cosas Como Les digo Voy a Estar Grabando Otro video De otra Tienda Y Un al Así De De Halloween Y eso Para Ver Las Diferentes Disfraces Que Tienen Está Chido Como Para Decoración Cruella Debil Blancanieves Campanita Tienen De Todo Frozen Tienen Un chingo De Cosas Ah También Está Chido Está Chido Estos Son Como Trajes Que Te Pones Una Sola Pieza Está Chido No Esto Logramos Pues Si Mi Gente Esta Tienda Se Encuentra Aquí En la Ciudad De Long Beach Downtown Para Los Que Viven Aquí En Long Beach Está Enfrente Donde Estaba El Walmart Ya No Está Desgraciadamente Quebró Pero Pues Ahora Si Que Este Lugar Todos Los Años Lo Ponen Cuando Es Temporada De Que Ya Se Aben Halloween Lo Ponen Más O Menos Hoy Está Chida Para Todos Los Que Graban Videos Como Yo Como Miguelito Es Un Proyector Hoy Tiene Las Calaveras Salen Ahí Está Chida Estaría Chingón Hacer Un Así Pero Con Videoclips Míos De Todo Lo Que He Grabado Si Les Digo Esta Esta Tienda Se Encuentra Aquí En La Ciudad De Long Beach En Donde Estaba El Walmart Todos Los Años La La Abren Cuando Ya Va A Ser Temporada De Cuando Ya Va A Ser Temporada De Halloween Abren La Tienda Un Mes Dos Meses Antes Y De Hecho Queda Abierta Todavía Un Mes Después De Halloween Y Rematan Todo Pero Por De Mientras Tienen Bien Muchas Cosas Pues Enfrente De Aquí Donde Estaba El Walmart Aquí En Long Beach Está Chida La Que Onda Perros Que Onda Perros Subscribanse Suscribanse Perros Y Perras Una Cara De Mierda Hay Varios Que No Lo Ocupan Ya La Tienen Así Chequen Esta De Aquí Está Suave Una Sola Pieza Cuanto Vale No Tiene Precio Este Wic Es Kerengo Yep O The Rock I Don't Know No Se Distingue It's Either Kurt Angle Or The Rock One Of Those Two Pues Si Mi Gente Ahí Lo Tienen Esta Es Una Tienda De Accesorios De Halloween De Trajes De Halloween Para Toda La Gente Que Le Gusta Ir A Pedir Dulces El Día De Halloween Espero Que Estaba Walmart Aquí Era Fresh And Greasy Pero Pues Si Terminamos Este Video Espero Que Les Haga Gustado Más O Menos Los Accesorios Las Máscaras Que Tienen Estaremos Haciendo Más Videos De Diferentes Tiendas Posiblemente De La Misma Halloween City Pero En Otros Lugares Ya Que En Otros Lugares Ponen Más Trajes Tienen El De Michael Myers A Veces Tienen Todo El Mono Completo Vestido Un Maniquí Y Pues Si Espero Que Les Haga Gustado El Video Mi Gente Aquí Su Compra El Pegaso Halloween City LVCRX 562 Suscríbanse A mi Canal Y Nos Vemos Hasta La Próxima